Bueno, así era el fútbol en octubre del 2004, fecha que debutó Leo Messi con el primer equipo del Barça. El Valencia era el vigente campeón de España. Pavel Inetved era el vigente balón de oro. Anso Fati y Pedri tenían un año de edad. Pep Guardiola jugaba en Qatar, en el Al-Ali de Doha. El Porto tenía más títulos de UEFA Champions League que el Barcelona. ¿Cómo han cambiado las cosas y cómo van a cambiar las cosas también con esta bomba? Y por eso lo platicamos contigo, Gemma Soler. Bienvenida a esta edición de ESPN FC. Nos decías en el corte recién aterrizada en Barcelona. Y aprovecho para preguntarte cuáles han sido tus primeras impresiones después de esta notición que se dio ayer. Gracias, Cris. Y saludos a todos los compañeros. La verdad que han sido 24 horas frenéticas en Barcelona desde que saltaba ayer la noticia de las 5 de la tarde. Y por la noche ya empezábamos a intuir que no se trataba solo de un chantaje, sino que había algo más ahí detrás. Ha pasado yo creo a la incredulidad, la que vivíamos esta mañana justo antes de la rueda de prensa de La Porta en el Camp Nou. Había centenares de hinchas que no lo acababan de ver claro que se trataba de una estrategia. Ahí a la preocupación al escuchar las explicaciones del presidente cuando ya prácticamente ha cerrado la puerta a ningún tipo de opción. Y a la indignación, a la rabia y ahora sobre todo a las frustraciones. Lo que quedaba hace pocos instantes lo que vivíamos ahí en el Camp Nou con aficionados enfadados. Sobre todo porque cada vez ven que los rumores son más intensos que va a terminar recalando en París. Hace cuatro años justo el PSG ya le robaba su ídolo Neymar, ahora Messi. Así que ahí ciertamente un sentimiento crítico de indignación, de rabia. Y sobre todo también de frustración porque durante los últimos meses un club que sabíamos que estaba tocado se ha intentado vender una imagen de que no era tan así. Más allá de las explicaciones de La Porta, la verdad es que se ha intentado vender una realidad diferente a la que se da hoy de cruces el aficionado culé que se queda sin su ídolo. Y sobre todo sabiendo que ahora empieza una nueva era y que empieza con muchas dificultades. Lo comparabas con lo que veíamos hace unos años también con la situación de Neymar. Estos rumores del París, Gemma, ¿qué tan fuertes, qué tan reales son? Para al menos pensando en los próximos días lo que podría suceder con Leo Messi. Es que yo lógicamente, Cris, hoy he tenido una sensación de déjà vu de hace cuatro años, un 3 de agosto de 2017, que estábamos ahí medio tranquilos esperando el inicio. Había unos rumores, pero parecía increíble que el París podía hacer eso, pagar esos 222 millones de euros encima cumplir con el fair play financiero. Era muy extraño, todo se terminó confirmando y la sensación de vacío que dejó Neymar fue un poco parecida a la de hoy. De ocho yo creo que son vasos comunicantes y a raíz de esa partida se empezaron a tomar muy malas decisiones con ese dinero y ha terminado derivando con lo de hoy. Así que creo que son situaciones parecidas, pero lógicamente nada va a ser comparable. Yo creo, en lo que hemos vivido en la historia del fútbol, a esto, ¿no? Al mejor jugador de la historia del FC Barcelona que se tenga que ir de esta forma cuando ya se había llegado a un acuerdo y cuando él quería continuar es algo extraordinario, histórico y sin duda para el FC Barcelona muy triste. Me hablabas de las posibilidades del PSG, es que una vez retirado el Manchester City de la carrera, lo ha dicho su mismo entrenador Pep Guardiola, es el único que sabemos puede afrontar esta operación y es el mejor situado. Y bien lo dices, Gemma, que son dos situaciones totalmente distintas, ¿no? Lo que veíamos en su momento de Neymar, lo que vemos ahora por supuesto lo que significa la figura de Messi y quiero ir con mis compañeros para preguntarle también a Ciro, ¿qué te parece justamente lo que puntualiza Gemma ahora, lo que significa esta nueva posible operación para el PSG? Se están moviendo muy rápido las cosas, gusto en saludarte Gemma. Ya habló Pep Guardiola el día de hoy en relación a que el City no es una opción, ellos van por el tema Jack Grealish, eso se hizo oficial apenas hace algunos días. Además, el PSG habló también hoy Mauricio Pochettino en la víspera de su primer partido ya del torneo de liga, Pochettino dijo que el club considera todas las opciones que están trabajando y si hay algo se hablará a la brevedad, que esa es una de las posibilidades. Fueron algunas de las frases que vale la pena rescatar con pinzas de Pochettino al tiempo que vemos aquí lo que dijo Pep Guardiola. Se sabe que el Chelsea tendría el músculo financiero para poderlo afrontar, habrá que ver, pero sí creo que parece todo muy encaminado hacia el PSG. Yo, si me permites, Cris, me gustaría hacer una pregunta a Gemma, porque he estado revisando algunas cuentas de Twitter de los líderes que quedan del Barcelona, los jugadores con más tiempo, y no me he encontrado con alguna manifestación, algún comunicado, algunas palabras por lo que representa semejante noticia. ¿Por qué crees que ha sido de esta manera? ¿O ya se ha manifestado alguien en las últimas horas? ¿Por qué nadie ha tomado su teléfono celular, se ha tomado un minuto para escribir algo en relación a su capitán? Pues, Ciro, un saludo fuerte, con mucho cariño, como siempre. Yo creo que es que estaban un poco choqueados, sorprendidos, y querían que alguien diera la primera palabra y no ha sido hasta media tarde cuando han empezado el reguero de reacciones. Gerard Piqué especialmente ha sido el más emotivo, diciendo un mensaje muy cariñoso y algo así como, nada volverá a ser como antes, tienes que volver porque quedan cosas por hacer. Ansu Fati, Sergio Roberto, Sergio Busquets, el ahora primer capitán del Barça, de hecho ha estado en casa de Messi esta tarde hablando, junto a su esposa, han estado visitando a la familia Messi, y ahora sí que se han empezado a soltar las reacciones. Pero es verdad, Ciro, que era muy sorprendente, que por eso era otro indicio que nos hacía pensar que ahí podía estar pasando algo, porque lo normal es que enseguida que hay una noticia así, los futbolistas corren a las redes a agradecer a quien sea, a un entrenador, un futbolista, a cualquiera. Ha tardado más de 24 horas la plantilla del Barça a empezar a darle el adiós a Leo Messi. Por supuesto, y es lo que decías, Alex, también hace 24 horas que estábamos en esta misma edición de ESPN FC, que era sorprendente que ni Gerard Piqué se había tomado el tiempo, porque sabemos que ganas de hablar no le faltan también a Gerard Piqué. Veíamos también a Jordi Alba describir que se entienden con una sola mirada. Por supuesto, marca un antes y un después para este FC Barcelona.